Anteriormente en Pokémon Coliseum, fuimos al monte de batalla porque estaba siendo invadido por unos cholos, unos gamberros, unos delincuentes, como quieran llamarlo. Entonces tuvimos que enfrentarnos a 9 entrenadores para llegar a donde estamos ahorita, que es el piso 10, donde se encuentra el jefazo. Y bueno, aquí estamos para continuar. Hoy toca jefazo, amigos, uno de los jefes, bueno, no sé si es el más complicado, pero si no le belea, sí está complicado, así que en teoría yo no debería tener complicaciones. Espero, por favor. Ah, déjenme, ¿me curo? No curé nada, amigos, holy shit, amigos. A ver, aparte del combate que tenemos contra el jefe, es la captura del Pokémon oscuro, que va a estar complicadillo. Entonces va a ser clave tener algo para paralizar, para dormir, para hacerle algo, para hacerlo más fácil de atrapar. O podemos usar el glitch de la Pokémon también, pero bueno, espero no utilizarlo, la verdad. Vamos para acá. Déjenme ver al equipo. Es que se me hace que empezar con Fer sería mala idea porque, como vimos en todos los combates del episodio pasado, salen puros Pokémon tipo roca, tipo tierra. Entonces se me hace que Fer lo voy a guardar para justo cuando sea el Pokémon oscuro, yo digo. Y se me hace que estos se quedan así como están, nada más los voy a invertir, no sé por qué me gusta tener a Espino abajo y a Plumena arriba. O sea, vamos a... A ver, vamos para acá. Ahí está el jefe. Hay que pelear. Y se supone que hay un tipo atrás de él, pero no se ve nada. ¡Hola! Vamos, que diga lo que diga, no hay forma de que me lo des, ¿no? Bueno, muy bien, tú lo has querido. Toma, esto es lo que se ganan los cabezotas que me llevan la contraria. ¡Buah! No mames, lo mato. Cobarde, prefieres usar la fuerza bruta en lugar de entablar un compate. Calle, me dolió mi pancito, no puede ser. ¡Ajá! ¿Qué? Yo soy el cobarde. Pero si contigo no tengo ni para empezar, monigote, tú sí eres más que un enclenque. Si tuviera limitado a entregarme amablemente la flauta del tiempo, no habría pasado nada. Si te has hecho daño, es por tu culpa. Amigos, como los profesos cuando dicen que yo no te repruebo. Tú te repruebas solito, amigos. O sea, más culero, no se puede decir, ¿ok? A ver, ya que no cooperas, no me dejas otra que llevarte al laboratorio de Ain. A ver, espérate que ya no puedo apretar, porque aprieto otra cosa. Amigo, hola. Amigos, no doblas la estatus, amigos. Toma mi dinero, ya me voy. ¿Tú quién eres? No sé a qué se dedican mis... ¿qué? No sé a qué se dedican mis hombres que están contemplando el paisaje. ¿Cómo te han dejado llegar hasta aquí? El abrigo ese que llevas me suena. Tú debes ser el que rotó a Igor en el bosque de Selvi. ¡Oh! A ese apenas le gané, amigos. O sea, ¿cómo quieres que le gane a este tipo? Sí, menos le gané a su subordinado. Y ahora te atreves a enfrentarte a mí, a GranMol. Así es que me carcajé. Sí, como se ríe. Voy a darte una lección que no se te va a olvidar en la vida. Mijo, me ha humillado. A ver, está difícil, pero... Yo digo que sí podemos. Sí podemos, amigo maga. Ok, tiene música épica de jefazo. Nivel 37. 38. Pero tenemos a Fedaligar con Surf. Bueno, pues si acaso voy a hacerle focus al golem. Porque es que luego el juego es muy gracioso y no lo mata de un golpe. O podría ser Danza Lluvia. Es que igual... Sí tiene Pokémon de tipo fuego, pero así que digas que vayan a fastidiar tampoco. Mejor Surf. Voy a hacer Surf. Y puedo hacer Reflejo. Amigo, voy a empezar súper competitivo. No puede ser, amigos. A ver, Reflejo. Ok. Vamos a defendernos porque usan mucho lo que es terremoto y ataques muy físicos. Entonces, sí, puede venir bien. Ok, más o menos hacemos daño. El mendigo golem se protege de terremoto. Ok. Es que aquí empiezan a usar las estrategias de protección y ataques que golpean a todos. Los malditos que se protegieron. No importa. Vamos a hacer Surf. Voy a hacer Sico Rayo por si acaso. Que van inturnándose las protecciones, ¿verdad? Ok. Lo único que yo predije eso. Así que está bien. Ok. Sico Rayo. Le hacemos mucho. Y Surf. Ok. Se protege. No importa. Yo quería atacar al otro, la verdad. Ok. Uno menos. Igual el golem era el menor de los problemas con este tipo. Ok. Ahí está. Aunque sí, si hubiera usado terremoto este, sí hubiera dolido un poquito más. Ah, le tengo que quitar repartir experiencia a este Ian. Se me olvidó. Voy a seguir con Sur. Y. Ay, Dios. Es que no. Es que Marston va a ser el protección. Lo más probable. Pero por si acaso. Ah, no es una de. Ah, perfecto. Ok, ok. Entonces, que se coma el Cicco Rayo. Más o menos. Ok. Si hubiera tenido a Swamper, sí hubiera sido más complicado esto. Pero pues tampoco nos ponen ya a todos los Pokémon evolucionados. Pues ya que me rindo de una vez, ¿no? Ok. Marston, adiós. Ahí está. Ok. ¿Y qué más? Ajá. Camelón. Ok. Surf y ya. Ok. Terremoto. Igual y este lo termina matando también. Ok. No hace nada. Amigo, es que el. El reflejo. God. Uy, lo mató. Buena. Gracias, M.T. Ah, espero si le hubiera hecho mucho daño. Le hace algo. Y. Y no fue a poder reflejo. Ah, ok. Hay que matar al. ¿Cómo se llama? A M.T. A M.T. A M.T. Porque si hace terremoto igual y me mata a L.T. Voy a hacer Sud. Y. Voy a cambiar. No, 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 no. Vamos a hacerle focus al. Al M.T. Ok, se va a doler. No. Ay, ok, lo aguantamos. Buena, buena, buena. Ok, sí, corrayo. No sé si en esta generación, si me quema a Espion, le pueda pasar la quemadura. O sea, en tercera generación afectaba lo de, si es tipo fuego no se puede quemar. O eso es hasta sexta. Ok, crítico. No le hagas crítico al Entei, por favor. A ver. Uf, amigo. Ok, 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 bueno, no pasa mayores. Ok, ok, ok. Ya solo le queda ese perfectísimo. Voy a hacerle mordisco. Y vamos a cambiar a Fer. Y cuidado por si hace... Bueno, si ataca a Fer no es como que le haga tanto daño. De momento me salió todo bien en este combate, no mames. Amigos, tengo miedo. Tengo miedo. No puede el ataque, o sea, es ok. De que me está saliendo todo demasiado bien y siento que algo malo va a pasar. Ah, se paralizó. Buena. Les digo, está pasando demasiadas cosas buenas. Eso era lo que me temía. Amigos, que estaba siendo demasiado buena esta cosa. Estaba siendo demasiado bueno. Amigos, vamos a tener que repetir el combate. No me puedo quedar sin el Entei. Ok, ya está paralizado el Entei. Ya estábamos más o menos como estábamos antes de que matáramos al Entei. Así, así tuvimos que hacer el combate de nuevo. Pero no importa. Lo importante es atraparlo. Este... Voy a hacerles por el golón nomás. Pues si acaso, no sé. ¿Qué no les ha pasado a ustedes de que piensan que todo le está saliendo bien? Y de repente piensan que algo malo va a pasar. De lo bien que les está yendo. Y pues justamente eso pasó. No puede ser. Y lo capte en cámara mía. O sea, top 7 momentos pendejos. Digo, ok. A ver, ataque oscuro. O que me mata a Fer. Pero Fer cumplió su cometido. No importa. Y lo dejó en rojo. De hecho ya no tengo que atacar. Porque si empiezo a hacer ataques oscuros. Me va a terminar. Se va a terminar matando solo. Ok. Vamos con Ian. Le tanquea. Por cierto, ya le quité el repartir de experiencia. Así que la experiencia se repartió entre Plumón y Espen. No estuvo mal. Ok. Ultraval. Solo tengo 4. No compré. Amigo. Se viene. Ajá. Ah. Ya no puedo hacer el bostezo. Ya se oleado. No. Voy a llamar. Se viene glitch de la Pokeball. Porque no tengo. Se me acaban. Ok. Ahí está. Se atrapó la primera. Amigo. Se atrapó la primera. Claro que sí. Amigo. El legendario. Ok. Pues aquí vamos a estar un buen roto. Ay no. Hace bastante daño. Amigos. Tengo que atraparlo. Estamos a contrarreloj. Ok. Ultraval. Ajá. Es que amigos. La parálisis demostrando. Porque es el estado alterado. Que menos sirve para atrapar a Pokémon. Oh my God. Y sin embargo es el que más uso yo. No puede ser. Y ya no salgo por favor. No hace nada. Deja de hacer ataque oscuro cabrón. No. No es mi plugot. Ay. Vamos a atacar a Black. Amigo. La Pokeball. Amigo por favor. La Pokeball la rocíe con agua bendita. Para que tenga la suerte. Las bendiciones del señor. Hola. Amigo. Estaba diciendo como 20 frases distintas. A ver con cuál se atrapaba. Amigo. Oh my God. Ah. No puedo con el entrometido este. Está vomitando. Qué pedo. Las orcas. No puede. Amigo. Sí me costó un poquito. Pero atrapa a tu Pokémon. No me voy a mentir. Tu técnica es impresionante. O sea. Cómo rebobinaste el tiempo. Para atrapar a mi Pokémon. What the fuck. Tú sí que entiendes de Pokémon. ¿Quién eres? Ah. Lola Martínez. Ese es Igor. ¿No? Ah. Maestro Mol. Ah. Hola Igor. Hola. Hola amigo. Hola. No me extraña que te ganaran sin problemas. Pero batallé un montón. La verdad es que no tenías ninguna posibilidad contra él. Ah bueno. Bueno. Me ha retido. Vosotros. Id al laboratorio de Aint. A echar una mano. ¿Volveros a pelear con Igor? No veo que haya muchos tipos que tengan nombre. Esto aún no ha acabado. Traeremos Pokémon aún más fuertes. Yo que tú me entrenaría bien para cuando nos volvamos a ver. Ja ja ja. Guau. ¿Se va volando? Ah fuck. Espérate. ¿Me deja algo? Eh. Disco A. Oh ma. De hecho eso lo podemos ver acá. El disco. Disco A. Dice. Disco que permite mover el OVNI hacia adelante. Ok. Ustedes se preguntan. ¿Qué es el OVNI? Oh my God amigos. Es que esto lo vemos más adelante. Estoy grabando. Está todo bien ¿verdad? Me parece que sí. Ok. Hola amigo muerto. Llame en una ambulancia. Ah no. Ya se levantó. Estaba fingiendo para que no le pegaran otra vez. Gracias por tu ayuda. Ha sido la experiencia más desagradable y dolorosa de mi vida. Ay no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Soy Dimas. El líder de este tramo del monte batalla. Ah. Yo soy Lola y este sale. Es su placer. Como llegamos hasta aquí ya no tenemos que hacer este paso ¿verdad? Y Dimas le explica a Lola por qué tienen que volver a pasarse todo de nuevo. Ah lo que me habéis contado explica muchas cosas. Gracias por... No. Gracias. Ahora sé por qué nos atacaron. Esta es la flauta del tiempo. Me la encontré mientras me entrenaba. Se dice que la flauta del tiempo se puede convocar a Celebi una vez. Yo creo que hay algo que Celebi... No. Yo creo que hay algo en Celebi que asusta más de uno. Y no hay ningún interés en que Celebi coincida con los Pokémon oscuros. Bueno no perdamos más de tiempo. Venid conmigo. Ah bueno. ¿Dónde se encontró la flauta del tiempo? O sea mientras entrenaba. ¿Dónde entrenaba? ¿Qué hacía? Toma que yo que la tengáis vosotros. Este objeto es súper god. Porque purifica un Pokémon instantáneamente. Pero de momento no la voy a usar. La voy a guardar. Se me hace que solo hay como dos o tres en todo el juego. Y no estoy mal. Así que si es un objeto que no desperdicien en un Pokémon. Shit amigos. En el Pokémon que ustedes quieran en su equipo y lo quieran incluir de volada. Pues en ese usenlo. Ah. ¿De verdad quieres confiar en algo tan valioso? Sí son los Pokémon. Por supuesto que sí. Hay que hacer lo posible para que no caigan manos equivocadas. Usadla y salvad a los Pokémon oscuras. Usadla. Ah mira. Objeto. ¿De qué estuvo aquí? ¿No lo vi? Ah. Es 47. Es a la de acero. Amigos. Se me hace que sí. A la de acero. No es mi MT favorita. Ni ataque favorito. Ajá. Contra batalla. Ah aquí. Cosas amigos. No. Pero quiero ver que venden. A ver. MT es. Rayo de hielo que puede llegar a congelar. Se me hace que es rayo de fuego. Romera. Dudo ataque eléctrico que puede paralizar al rival. Si venden ataques. Bueno. Este es psíquico. Otro ataque psíquico. Este será lanzallamas. Qué ilusión para mejorar. Este es doble equipo. Restos. Y es realmente. Oh my God. 10.000 puntos también es mucho. Ok. No está mal. Por cierto. Este yo pensé que era el de los motes. Pero no es el quita movimientos. No está tan suave. Estoy curado. Estoy todo muerto. Espérate. Vamos a curar. Ah. Llevamos poquito tiempo. Yo digo que. Ahorita vamos. De hecho no tenemos objetivo ahorita. No nos dijeron ni a dónde ir. Supongo que. Cuando salgamos de aquí. Nos va a llegar un correo o algo. Vamos a ver. Hola. ¿Nos llega algo? Mi hijo. No nos llega nada. No tenemos objetivo. No tenemos un qué hacer en nuestra vida. Pillagata. A ver. Bueno. Por lógica. Podríamos. O ir acá para usar la flauta de Celebi. O ir acá porque Germán fue el que nos dijo. Que vinieramos al monte de batalla. Así que. Hola Germán. Y ahorita vemos la tele. A ver qué nos dicen también. Ale. Ya me he enterado. Muchas gracias. A ver. Vuelto a conseguirlo. Pero. Aún no entendemos por qué tanto interés en el monte de batalla. A ver. Lola le explica a Germán. Lo ocurrido. Ah. Entonces era por eso. Querían la flauta del tiempo. Ahora lo entiendo. Con todo el pilar legendario de Pillagata. Sigue siendo importante para los Pokémon oscuros. ¿No? Creo que deberíamos investigar el pilar legendario un poco más. Pero no me dice nada más. A ver. Nuestra red. Nuestra red. Ciber red. Red red. Es la canción de la ciber red infantil. La he escrito yo. ¿A qué esperadiza? La peor canción que he escuchado. Y. A ver. Bueno. Yo creo que con esto. Ay. Menudo susto. Anda. Si sois vosotras. Hola. Ay. Aún va muy lento. Pero estoy intentando recobrar información en todos los sitios. Cuando tenga algo interesante os lo contaré. Déjame tu número de PDA. Ok. Ah. Sec. Genial. Cuando tenga algo importante os mandaré un mensaje. Ok. Ok. Miren. Sirvió de algo venir aquí. Por eso es que les estoy diciendo que. Como que aquí el juego no te dice específicamente a dónde ir. Yo sí sé a dónde ir. Pero mira. Y me estoy haciendo el interesante. A ver. Vamos a hablar con. Ah. Mira. Fíjate. Fíjate. Están pasando cosas. ¿Eh? Eh. Lola. Me acaban de enterar de lo que se organizaba en el monte de batalla. Moody's está muy preocupado por ti. Corre. Vete a verlo para que se quede tranquilo. Ah. Ven. ¿Ven qué? Les dije que era o en pirita o aquí. A ver. Qué moleste. Vamos acá. Abuelitos. Abuelitos. El bigacho. Amigos. El bigacho. A ver. Hola. Hola. Alex. Lola. Oh. Perdón. Aledra vez. De nuevo. ¿Qué ha pasado al final? Eh. ¿Echasteis a los tipejos esos del monte de batalla? Sí. No esperaba menos de mi nieta. Ah. Y de ti. Alex. Claro. Ah. Así que Dimas. Os ha entregado la flauta del tiempo. Bueno. ¿Y a qué estás esperando? Ir al bosque legendario y convocar Selvide ahora mismo. ¿Qué ocurrirá? Qué emoción. ¿En serio tengo que usarlo allá? Ah. Antes de que se me olvide. Ah. ¿Me das tu número de PDA? O como se llame. A ver. Ah. Estamos súper populares hoy en día. Eh. Intentaré localizarte si ocurre cualquier cosa. Ahora podemos estar en contacto continuamente. Jeje. Amigos. Soy su único amigo en la PDA. Ah. No puede ser. En serio tengo que usarlo. Es que no quiero usarlo. Lo quiero guardar. Amigos. Téguenme guardar. O a ver. ¿En qué Pokémon lo usaría? Yo digo que en el Ente. Porque Ente para purificar. ¿No? Está cabrón, chico. Echida. A ver. Este es el pilar legendario. Tiene las propiedades de liberar. Una energía de la naturaleza extraordinaria, amigos. A ver. Es objeto. Se hace que sí puedo, ¿no? A ver. A lo mejor aquí quedo como tonto. Vamos para abajo. Flute del tiempo. Usar. Lo usamos en Ente. Ni modo que lo usamos en Plumon. Ok. Se viene. Amigos. Baja Celebi. Y purifica a nuestro Pokéod. Ahí está, amigos. El sprite de Ente no me gusta. Bueno. El modelo 3 de Ente no me gusta tanto. En Pokémon Escarlata. El modelo se me hace más chido. Ok. Celebi de experiencia. Obviamente no recibe experiencia porque se purifica al instante. En... No, le voy a poner el mote. No lo voy a usar. Es legendario, amigos. Ok. Ya lo usamos. Es que este juego es tan... Tan sorpresivo que no noté que había una ubicación acá. Laboratorio misterioso. Siniestro y amenazante. Laboratorio construido de repente en pleno desierto. Joder, amigos. Es que, amigos, aquí no te dicen nada. No te llevan de la manita. Tú tienes que descubrir las cosas por ti mismo. Ok. De momento aquí no podemos hacer mucho. Está cerrado, básicamente. No sé si hay objetos. Déjenme ver. Hay objetos, pero sé que están todos por... Por adentro. A ver, vamos a investigar un poquito por acá. ¡Hola! Objeto. Ah, no, mira. Si había uno. Perfecto. Es revivir. Bueno. A ver, tengo que la gran cosa. De hecho, eso me recuerda que hay que comprar Ultra Vals. Ok. Pero bueno. Al PDA. ¿Qué hay acá? Puzón. Tengo D. A.T. Discal fuera. Jefe Plácido. ¿Qué es esto? A ver, ¿quién me habla? Hola, soy Plácido. Amigo, recordando quién era Plácido. Ah, el... ¿Cómo se llama? El... ¿Sheriff? ¿Será? Acabamos de detener a un par de elementos que creemos trabajan para Discal. A ver si podemos sacarle algo de información. Lo tenemos encerrado entre rejas. Date precisamente a Pidita. Es que puedo ponerme los nombres. Así o sea. Hola. Uf, las sospechosas no dicen ni pío. Nada de nada. Creo que por temor a que tomes represalias contra ellas. En cuanto haya novedades, os escribiré. ¿Son estas? Estas no son. ¿Hola? Ah, ¿cómo? ¿Que ya habéis estado metiendo la nariz en el laboratorio? Que dije, va, yo no tengo ni idea de lo que secuestran en el laboratorio. Hola. Nos dijeron que como iban a traer nuevos detenidos, Nelo y yo íbamos a tener que estar separados. A todo esto a mí las voces de las de la celda de al lado me suenan. Son las que estaban hasta arriba, ¿no? Hola. Ah, vosotros otra vez, alejados de mi socorro. Eh, me puedo meter. Voy a acosar a los... A los presos que... Hola. Ay. Cuidado, intentamos colarnos en basics. Eh, no. Cuando intentamos colarnos en basics nos pillaron. Eso, como todos los demás. Es por vuestra culpa. Vosotros sois los culpables de... A ver, ¿y usted qué? Ay. Bajando. Ascensor. Tiene una llave enganchada al cinturón. ¿La quieres? Ah, quiere conseguir a la mendiga llave. Ay. ¿Ya no me dice nada? Amigos, ¿qué? Imagínate no robar las llaves de los tipos malos. Se supone que ya no me voy a decir nada. Ok. Ahora sí, amigos. Ya podemos acceder a la siguiente ciudad que es basics. Pero eso supongo que lo vamos a hacer en el siguiente episodio. Y efectivamente me han troleado. No teníamos que haber usado la pokeflouta. Pero, bueno. Imagino que pondré un letrero de que no es obligatorio. Porque, jaja, amigos. No creo que hace su pokeflouta en un Pokémon que no quieren. Entonces, sí. Mejor guárdenla, amigos. Guárdenla. Guárdenla. No sean como yo. Pero, bueno. Vamos a dejar el video por aquí. Espero que les haya gustado. En el siguiente video lo más probable es que vayamos a ver al jefe secreto que está en la zona de la cueva pirita. Antes de seguir con lo de la ciudad de abajo. Así que, pues, bueno. Va a ser un capítulo especial de batallas. Y, bueno. Yo me despido y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Chau.